Luego, esta noticia me acaba de sacar de pedo horrible y está muy... Por eso lo quise dejar al final y probablemente vaya a ser clip Porque resulta que ahorita hay una persona en Bolivia que se llama Víctor Hugo, de 30 años Que se fue de fiesta y acabó en un ataúd enterrado vivo O sea, yo sé que hay historias random de... Ah, este, salimos de fiesta y acabamos en París, ¿no? Que es como que, ah, qué padre, se ve que estuvo buenísima la fiesta Pero acabar en un ataúd es como, güey, ¿qué pasó? O sea, literal, eso no pasa todos los días Y es que la historia está bastante, bastante como turbia Yo creo que va a dar para un video de Dross Resulta que ahorita en Bolivia, este mes es muy importante en especial para los agricultores Es un mes en el que se ofrecen cosas para la Pachamama Que es la madre naturaleza Pues sí, para las cosechas, para que sea fértil la tierra Para que salgan cosechas, para que todo salga bien Pues bueno, resulta que este hombre estaba ahí tomando Cuando de repente se le acercó un extraño Y este extraño le ofreció un six pack de cerveza Tomó y dice que a partir de ahí no se acuerda de nada Que después de eso apareció en un ataúd Que no sabía nada, que empezó a luchar contra el ataúd Lo logró abrir, no sé cómo Pitos lo hizo O sea, de verdad, qué impresión O sea, es que ponte a pensar Si no fuera porque salió Este hombre ahorita seguiría ahí Muriéndose de hambre o muriéndose de angustia ahí Yo estaría aquí grabando mi noticiero normal Tú estarías viviendo tu vida normal Y él estaría ahí agonizando hasta la muerte ¿Cuántas personas no ahorita están pasando por algo así? Y no los encontramos Eso es lo que me llama la atención con estas noticias O sea, él porque logró escapar Pero ¿cuántas personas estarán ahorita en una situación similar? Que no tenemos ni idea de qué está pasando Lo que pasó y lo que sospechan es que esta persona Que lo drogó O bueno, probablemente lo drogó porque le dio una cerveza Y después de ahí no se acordó de nada A menos que las cervezas en Bolivia están muy cargadas Pero no creo Lo que pasó y que creen es que tal vez lo ofrecieron como ofrenda Para... A ver, ¿quién sabe? Yo también ya estoy aquí como que metiendo aquí cizaña Y metiendo como que ah, fue la pachamama Igual simplemente fue un loco, ya sabes O igual y él estando borracho se peleó con este otro Le dijo, ¿te vas a la chingada? Le metió en un ataúd No sabes Pero lo que están diciendo Que quién sabe Aquí es un volado Puede ser 50-50 real o 50 falso Que puede ser que le ofrecieron a la tierra como ofrenda para la pachamama Que la verdad, digo, puede ser Aparte dice que tenía cemento en la cara O sea, que no solamente lo enterraron ahí Sino que le pusieron cemento Yo creo que para ahogarlo Para que no supiera qué hacer Por eso está como todo ensangrentado Porque se tuvo que quitar el cemento de la cara O sea, está muy cabrón Logró salir, que sentía la tierra encima Yo creo que nada debe estar muy... Nada debe haber estado muy profundo donde estaba Y pues logró salir La verdad, Víctor Hugo, si llegas a ver esto Agradece esto Ojalá te quede de experiencia No tomar de extraños Ojalá para ustedes también les quede de experiencia No tomar nada de extraños Y pues nada Nos vemos en el próximo video